¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Koala Vlogs Estamos otra vez en Potsdamer Platz Y hoy sí que nos vamos a ir a los campos de concentración En una especie de free tour organizado Pero luego tú donas pues un poco la voluntad No sé, vamos a probar a ver qué tal Me acabo de comprar este gorrito Que es súper peludito y calentito Y me encanta, no sé ¿Os gusta? Mi gorrito es kawaii Y hoy nos vamos solamente Fabi, Natalia y yo Las tres guerreras Porque el batería Galder se ha quedado en casa Porque está enfermo Porque allí lo dio todo Mirad, por aquí hay algunos trozos de muro Y en ellos podéis ver lo que os he explicado ayer Que eran así medio, no sé, curvos Para que no los tiraran con los coches y los camiones Y nada, me voy porque están ya marchando la excursión Y me están llamando desde la otra punta de la plaza Bueno chicos, después de mil problemas con los autobuses Porque resulta que teníamos que subir a un tren Pero estaba medio averiado, paraba un montón Hemos tenido que hacer un transbordo un poco extraño Y ahora no nos da tiempo a ir andando hasta el memorial Así que vamos a coger un autobús Así que bueno, con este autobús llegamos enseguida Dentro de cinco minutos o así Y ya estaremos en el memorial por fin Y ya empezamos la visita, ¿vale? Estamos ahora mismo en Oranienburg Y ya mismo cogemos el autobús Y nos vamos al memorial Mirad qué épico Está el sol ahí atrás y es como en plan ¡Qué épico, tía! ¡Uh, loco! El pibón argentino vino re preparada con las gafas Hoy tenía confianza en el sol Y Fabi también vino re preparada con las gafas Claro Bueno, ya hemos llegado al campo de concentración Vamos a ver un poco lo que es el triángulo Sobre todo que es ahí donde estaban los presos Sobre todo presos políticos Esto es un campo de concentración No es un campo de exterminio Como Auschwitz Los campos de exterminio estaban en Polonia Este es de concentración Eran campos, o sea, eran totalmente públicos Hacían propaganda sobre ellos Nada que ver de lo que decían que se hacía A lo que se hacía, ¿no? Se decía que era un sitio para reeducar A través del trabajo Pero, bueno, ya sabéis Ahora os iré contando un poquito Durante la visita al propio campo, ¿vale? Os lo iré contando un poquito Y vamos a ir por una calle Que era por donde llegaban además A los campos de concentración y trabajo Los presos Esto que está aquí detrás Era la zona que antiguamente Utilizaban los oficiales de la SS de bajo rango Y actualmente está para la policía O sea que, bueno Más o menos Bueno, este campo en el que estamos hoy Tenía más de 370 hectáreas O sea, unos 300 campos de fútbol Y hoy vamos a ver solo esta parte Que os vamos a mostrar ahora Sobre todo vamos a venir por aquí Entrar al campo Ver todo lo que era el campo Y estas son unas naves Que se fueron construyendo luego Poco a poco Que aquí sí que se asesinaba O sea, aunque fueran campos de concentración Se calcula que entre 20.000 y 50.000 personas Murieron aquí Bueno, aquí detrás en el memorial Está, como os comentaba Lo que se encontraban las tropas Cuando llegaron aquí Se cuenta que había unas 33.000 personas Y justo un día antes de llegar el ejército Como ya sabían que estaban avanzando Los rusos desde Polonia Pues dejaron caminar a la gente Que estaba en un estado fatal Y bueno, se encontraron luego Por el camino muchísima gente Unas 30.000 personas Para que os deis una idea En grupos de 500 Y aquí quedaban unos 3.000 Que estaban muy mal Pesaban una media de entre 35 y 40 kilos Bueno, ahora estuvimos viendo un poquito Lo que era la zona de la entrada Y bueno, más o menos Quién era la gente, ¿no? Que estaba al mando de la tortura Y todo, como era una situación piramidal De altos cargos Y aquí donde tenían la casa, por ejemplo El comandante tal Bueno, no voy a dar mucho la chapa Pues arriba está el reloj con la hora parada Las 11 y 10 Que fue la hora de la liberación Y ahora vamos a entrar Con la típica frase que encontráis En muchos campos de concentración Que pone El trabajo te hará libre Bueno, ahora estamos dentro De lo que es el campo en sí De ese triángulo que os mostraba antes Alba a la entrada Y bueno, actualmente no queda ningún barracón en pie Pero bueno, luego nos acercaremos Solo la cocina y la lavandería Que luego veremos más tarde Sí, lo que se ve al fondo Es como los sitios donde estaban los barracones Todo esto formaba un semicírculo Que era totalmente controlable Desde esa torre Y luego aquí tenían piedra Por escucharlo, si querían escapar Y luego esta reja estaba electrificada Esto de aquí es una réplica De lo que era la zona neutral Si entraban en esta zona Directamente los ejecutaban Por intento de fuga Muchas veces los empujaban hasta aquí Para poder ejecutarlos Con la excusa de intento de fuga Pero bueno Como os explicaba antes Estos son los barracones Ahí ponen los números Y ahí estaban situados Bueno, acabamos de entrar a este barracón Que está aquí detrás Ahora vamos a entrar Para mostraros un poquito Lo que sí estamos viendo Es que la excursión va bastante rápido La guía es muy buena Y explica muchísimo Y no podemos explicar Todo lo que dice Porque ella no quiere salir Entonces No podemos hablar Durante 20 minutos cada vez Entonces Lo mejor que podéis hacer Es venir Nosotros os vamos a enseñar Un poquito Pinceladas Yo creo que Más plano recurso Y lo que pensamos Porque aquí es mucho Un lugar de sensaciones Sí Pero bueno Acabo de cambiar ahora el objetivo Para hacer un plano general Porque es que esto es enorme Yo no sé si se aprecia Lo enorme Enorme que es Ahora nos estuvo explicando Un poquito El tema de las distintas categorías De presos que había Nosotros preguntamos también Por las mujeres Y nos hemos enterado Que también había burdele Centro O sea Es un tema tan complejo Realmente de tratar Y ayer Alba decía Que quería hacer vídeos De 5 minutos Justamente Este no es el tema Para tratar en 5 minutos Ni por asomo No Dice la guía Que aquí Solamente en este campo Puedes estar unos 6-7 días Viéndolo Y aprendiendo O sea que Imaginaros O sea Si vamos a 2 o 3 campos más O lo que sea Pues un mes O dos Podrías estar Estudiando Y visitando estos sitios Nosotras mismas Yo creo que nos quedaremos Con falta de tiempo Por el ritmo de la excursión Y eso que son varias horas Pero es tan grande Así que bueno Yo creo que a partir de ahora Imágenes Musiquita Y algún tipo de reflexión Porque lo de vloggear Se va a complicar Porque ya nos estamos perdiendo De lo poco tiempo Que tenemos para ver el sitio Varios minutos Vamos a enseñarnos un poco Este barracón por dentro Simplemente enseñarlo Vale Musiquita 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 Pues eso Esto era la cárcel Dentro de la cárcel Realmente Dentro del campo de concentración Tenía montada esta cárcel Musiquita 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 Bueno, estamos pasando ahora por al lado de este monumento que hicieron los soviéticos un poco así, porque parece que un ruso está liberando a los presos cuando llegaron aquí y liberaron a los presos, pues era un caos, no era una persona sana y fuerte ni nada pero bueno, todo esto se construyó a dos meses de la construcción del muro de Berlín entonces la lucha antifascista tenía que parecer fuerte y no que habían encontrado aquí a miles de gente de 40 kilos entonces, bueno, eso nos lo han contado, que realmente solamente tuvieron en cuenta casi a los presos políticos a los comunistas y no tanto a los judíos, homosexuales, etcétera, etcétera, que había un montón de tipos como sabéis y ahora, ¿a dónde vamos? Y ahora vamos a una de las zonas más duras porque es donde se realizaron las ejecuciones Sí, a la zona de ejecuciones, está empezando a llover, espero que no llueva mucho más pero bueno, se me ha acabado ya la batería de la cámara grande porque ayer no la cargué, porque soy un poco lerda y nada, nos vamos ya por ahí, ¿veis? Esto es una de las puntas del triángulo, que esto tiene forma de triángulo, como sabéis estamos en la punta de arriba, o sea, se entra por esta puerta y el triángulo hace así, estamos en esta punta Realmente vamos a ir a un anexo ahora porque donde se realizaban las ejecuciones era un anexo Eso es, ahora vamos a salir ahora del triángulo y vamos a un anexo a la zona de ejecuciones que era un anexo realmente, al triángulo equilátero principal Bueno, no me da tiempo a explicar muchas cosas pero mira, esto era una antigua cantera reconvertida luego en uno de los primeros sitios de fusilamiento de aquí revestida de madera para ahogar los tiros aún así cuando soplaba viento de poniente los tiros sí que se escuchaban ahí en el campo Y ahí se ejecutaron más de 10.000 presos soviéticos Bueno, esto fue bombardeado, bueno, fue destruido a partir de los años 50 pero ahí era como un sitio donde se hacían experimentos médicos y luego, pues, se instauró un tipo de muerte que ahora nos van a explicar Bueno, estamos en la estación Z, ¿no? Se dice que entraban por la estación A y salían por la estación Z incluso hacían chistes sobre los presos en plan, se entra por la puerta y se liberan por la chimenea cosas así En el fondo, aquí, era la cámara de gas de aquí había un montón de hornos algunos primeros portátiles luego sí que hubo crematorios más grandes toda esta zona es la zona de las ejecuciones donde les hacían pasar, pues, un control que ellos pensaban que era un control médico y así, de esta manera, pues, colaboraban no ponían resistencia si tenían dientes de oro, pues, no los llevaban a la cámara de gas si tenían dientes de oro, les llevaban al paredón donde se disparaba pues, ellos disparaban como a una madera, ¿no? y les pegaban un tiro en la nuca y luego, pues, eso, los llevaban al crematorio y luego, y las cenizas las hacen dar pan por ahí aquí podéis ver parte de lo que quedó de hornos y los edificios esta era una de las torres que estaban ubicadas estratégicamente con respecto a la primera que es la que está ahí para tener el control de todos los barracones que, como os dije, son esos que están por ahí esta es la zona donde se hacían las autopsias a partir del año 41 decidieron llevar un control de los cadáveres así que aquí era donde venían una vez muertos y luego, debajo, que ahora bajaremos, está donde almacenaban aquí era donde almacenaban los cadáveres antes de llevarlos por aquí por... en carros hasta... hasta el crematorio lo que os hemos enseñado antes los hornos esto es de aquí donde acabamos de salir de la zona de las autopsias y demás y eso de ahí son los... las casetas de la enfermería y nada, vamos a salir por una puerta para no tener que dar toda la vuelta vamos a salir ya por aquí y os cuento ya lo último y bueno, ahora ya vamos a salir por aquí para no tener que dar toda la vuelta nos van a abrir una puertecilla por aquí bueno, hemos salido ya del campo, como habéis visto había un chocolate y el que venía con un montón de cosas de... y nada, ahora ya vamos a coger el autobús de vuelta a Berlín y vamos a tardar una media horita o así en llegar así que nada bueno, al final nos explicaron un poquito que la gente que encontraron cuando entró el ejército ruso y que fue el que llegó a esta zona de Berlín que eran unas 3.000 personas que estaban en la enfermería y muchas de ellas al final también murieron alrededor de 300 debido al estado que tenían de deterioro y muchas otras se suicidaron y muchas al final se convirtieron en marginales que no era tan fácil como bueno, ahora estás libre y reaces tu huella, ¿no? también les comento que hay una iniciativa muy chula que son unas placas doradas que se ponen en la casa de la gente, ¿no? para que no se conviertan solamente en cifras para que puedan también para que puedan saber un poco su historia, su nombre en el año que le deportaron y más o menos lo que pasó y si no, bueno, ponen un interrogante ¿Qué tal, Rubi? ¿Qué tal te ha parecido la excursión? Brutal También hemos entrado a la morgue La persona que pueda ir, ¿quién la ve? Sí, eso sí es 100% recomendable hacerla hacerla con tiempo y... y nada Con ganas Con la mente libre y empatizar mucho Lo que siempre decimos, cualitas la memoria, es muy importante para comprender un poco la humanidad y la cantidad de barbaridades que somos capaces de hacer los humanos hay que hacer un ejercicio de memoria, de mantenerla, de comprender y de informaros sobre todo de la historia y saber lo que pasó y lo que está pasando El porqué, el cómo, el cuándo, el dónde, el quién Todo está guardado en la memoria Refugio de la vida y de la historia La memoria La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento Bueno, por último, antes de iros, deciros que todo este barrio residencial que veis detrás de mí A ver, ahora os muestro un poquito mejor Este tipo de casas y tal pues eran las casas de los de los altos cargos de las SS Estaban justamente al lado para que veáis Ahí está la entrada a lo que era el campo de concentración Y este es el barrio que ocupaban las familias Bueno, los altos cargos de las SS con sus familias Ya estamos en casa y vamos a abrir la cerveza ¿Os acordáis que Fabi se ganó una cerveza por haber sido la que nos estaba cuidando las espaldas cuando fuimos en bici? Así que ahora mismo la vamos a probar ¿Qué os parece? Ahora decimos qué pasa Sí, sí, sí ¿Cómo hacer que un koala deje de editar? ¡Pirra! ¡Alba, pirra! ¡Vamos! ¡Prost! 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 ¡Riquitirán! ¡Ay, huele muy rico! ¡Aló! ¡Está buena, eh! ¡Guta! ¡Ven a Guta! ¡Le doy un 7! ¡8! ¡Ah! ¡Galder! ¡Yo un 7 también! ¡Ah, pues a mí me ha gustado mucho! No sé si por qué la primera era un 8 Pues aquí estamos otra vez con el koala editando el vlog que veréis Es que vaya vlogs, ¿eh? Os quejaréis Son largos, largos O sea, me llevan mucho más curros Y además estamos con las dos cámaras No sé si os daréis cuenta que hay imágenes de las dos cámaras Sí, es muchísimo curro pero espero que os esté encantando porque de verdad que me estoy dejando el alma para que sean especiales bonitos útiles educativos no sé que capten la esencia un poco de todo para que viváis un poco la aventura con nosotros y también para contaros historias pequeñas historias grandes historias Bueno chicos ya he subido el vídeo que vosotros visteis ayer y ahora hemos salido de casa y estamos en bueno en un sitio, ¿vale? luego luego me aprendo bien cómo se pronuncia y lo digo, ¿vale? ¿sí? es algo así como Nays in Austras es ya sé que no se dice así no no pasa nada ya luego luego pregunto cómo se dice, ¿vale? aquí vive una amiga de mi madre que es de Mallorca y que conozco desde que nací y vamos a vamos a su casa que nos espera bueno, ya estamos en la casa de la amiga de mi madre y mirad lo que nos ha sacado ¡Madre mía! esta no la hemos probado además Radeberger Pilsner bueno, ahora estamos dando un paseo por Landberg Canal estoy diciendo bien y es muy bonito por este río es donde bueno, este canal es donde tiraron la rosa de Luxemburgo y estamos dando un paseo por el parque que ahora aquí veis que hay farolas pero hemos pasado por un trozo de parque que era 100% ultra super oscuro que es totalmente impensable en España ¡Wow! ¡Qué bonita! esta catedral gótica protestante por supuesto ¡Hola! vamos a ver si tomamos algo antes de ir a casa nos ha invitado a cenar en su casa y mirad qué barrio más chulo hemos pasado por el canal aunque no había luz y ahora nos vamos a tomar algo y ya a dormir bueno, en fin cualita nos vamos a ir a dormir porque mañana es el día del primer concierto mañana llegan los chicos de Milenrama y por la mañana hemos quedado para ir a ver algunas cosas que todavía no hemos visto así que nos vamos a dormir y mañana más espero que os esté gustando este tour por Alemania espero que os estén gustando los vlogs que os estamos trayendo espero que nos estén resultando muy largos y nada más os queremos un huevo un abrazo de koala aguj quiere decir adiós hola un abrazo de koala ahora es un koala además como puede ser tan adorable coco como lo hace como lo hace mirad vais a echar de menos la lunita de luz la luz con forma de luna la luna con forma de luz dije la luna con forma de luz y se rieron de mí yo sigo pensando que es una luna con forma de luz una luna con forma de luz si koala te lo dice tú te callas lo asimila así muy cierto alguien dijo que dijeron en algún momento en todos los vlogs del mundo el concepto mi toto de oro así que aunque lo tenga que meter con calzador así que mi toto de oro bueno supongo que habréis visto ya este vídeo si no os lo dejamos por aquí arriba nunca sé en qué esquina pero nos vamos a dormir que no sé por qué siempre tardo tanto en despedirme buenas noches abrazo y agua y agua